qué tal buenas tardes entonces vamos a empezar con esta primera vídeo clase de lógica cablea entonces la idea es revisar un poco el material estamos revisadita el material y nos vamos a hacer algunas simulaciones para ver toda esta teoría como se implementa pues no siendo más entonces buenas tardes y bienvenidas voy a parar mi vídeo para poder solo centrarme en este bueno básicamente que es la lógica que también tiene un sistema de automatización netamente dado a contactores sin el empleo de dispositivos programables o dispositivos de uso general la lógica calidad es el arranque de la de la tecnología de automatización de la creación de automatismo donde se buscaba que máquinas tenían que hacer que tareas repetitivas fueran desarrolladas a través de máquinas entonces una tarea de por ejemplo de tomar una pieza y perforarla a una cantidad de centímetros a una profundidad esa tarea la puede hacer un ser humano claro que la puede ser pero si son muchas veces la que hay que repetirlo pues es mejor cargarle dicha operación a una máquina que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo una tarea tampoco atractiva para un ser humano y se puede llegar se puede dar para o se puede generar errores por lo mismo por la repetitividad de la misma en la actualidad de siempre se ven la necesidad de adaptarse con rapidez a la excepción del mercado intentando adelantarse sus competidores en entornos continuos de cambio en esta parte que van a ser en las tecnologías entonces vamos a tener la automatización va a estar dada por dos dos caminos entonces no tener lógica escaleras y lógicas programadas las lógicas escaleras el problema que tienen vean que la aplicación es la misma puede ser neumáticas hidráulicas eléctricas y en las eléctricas pueden ser relevos o electrónicas como tal relevos o electrónicos o relevos a través de transistores de semiconductores y la tecnología programada también puede pegarle a hacer manejar sistemas neumáticos hidráulicos o electrónicos como tal la cosa aquí es que vamos a utilizar dispositivos que pueden ser empleados en diferentes tareas un problema que tenemos con la lógica calidad es que cuando yo hago mi despliegue ese despliegue va a estar casado netamente a una tarea o una tarea específica entonces si yo quiero migrar ese automatismo para que haga una tarea diferente la cosa puede ser bastante compleja o imposible entonces tengo que eliminar todo lo que ya ha hecho y para crear mi nueva lógica también los automatismos cableados y se realizan unidades físicas de los elementos que constituyen la unidad de control la forma en que se establecen dichas unidades bueno esta parte no me voy a centrar tanto lo que sí les voy a comentar es que voy a hacer netamente conexiones entre dispositivos para tomar censar cuando por ejemplo una banda llega a una posición dada por ejemplo es una banda que transporta no sé panes o pancakes y en cada punto llega a una posición de la banda donde necesita parar por ejemplo es una banda de desplazamiento así necesito que pare acá para ponerle otro dispositivo necesito que pare acá para ponerle otro adorno o más crema o más equidades de cosas pero todo esto puede ser a través de sensor y que lo primero que necesito es tener actuadores y sensores en la parte de la tecnología programable tiene un beneficio muy fuerte y es que si yo necesito hacer un cambio en el proceso fácilmente lo reprogramo y no tengo que hacer una inversión muy fuerte en la modificación del automatismo y eso en la práctica es tiempo y dinero y ustedes saben que es lo que las empresas siempre buscan en la optimización a ver que tenemos por acá la complejidad fiabilidad, control, bueno esta parte, por favor le pidan una ley definición, la ciencia que describen y predice condiciones del proceso, eso es la mecánica, pero es la parte de los automáticos, la parte mecánica, vamos a entrar en esa parte por abajo acá si vamos a parar la parte de la eléctrica, entonces netamente lo que vamos a hacer es el control y manejo de electrones, como voy a mover flujos electrónicos entonces netamente lo que voy a hacer es controlar el flujo electrónico para que eso actúe de alguna forma pero entonces yo voy a tener fuerzas mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas entonces acá a ver si les hablan algo de neumáticas, controladores de motores estas partes de, es netamente electrónica, le pueden echar, este creo que es un vía estable esta parte ya es de electroneumática, entonces vamos a utilizar el software de, esto es un banco de efecto vamos a utilizar el software de ellos para hacer algunas simulaciones en este momento no se preocupen, ahí vamos a ver un poco más al detalle este es un manejo de sistemas de un cilindro de doble efecto, doble efecto porque, porque el puede salir no se preocupen otro no se preocupen no se preocupen no se preocupen por eso Halloween la Gracias. 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 Bienestar. Viajes eléctricos. térmicos. Se viene hasta la parte de de anuncios. Botones de diferentes tipos. No estamos algunos. Botones por llave que son botones de seguridad. Si no se encuentra con las llaves no se pueden girar no se puede hacer que se opere el mando. Aquí más tenemos acá botones casas de botones para seguridad igual. Arranque parada indicadores. palancas de maniobra, los símbolos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.